Hola amigos, soy Gustavo y hoy vamos a hacer un hermoso perro caniche con globos para esto necesitamos un globo inflado más o menos del tamaño del antebrazo y vamos a empezar haciendo cuatro pliegues simples para eso apretamos y giramos un globo necesitamos uno, dos, tres y cuatro si prestaron atención el primer globo siempre lo tengo agarrado entre la palma de la mano y el dedo meñique porque si no se desarmaría juntamos acá y unimos los tres globos con esto nos va a quedar armada la cabeza ahora hacemos el cuello, que sería una bolita más y cuatro globos más para las patas uno, dos, tres y cuatro juntamos y giramos para que el dedo no se desarme ya nos quedan la cabeza y las dos patas delanteras ahora tenemos que hacer el cuerpo y cuatro globos más para las patas traseras igual que hoy, sostenemos entre la palma y el dedo meñique el globo anterior y hacemos uno, dos, tres y cuatro globos más doblamos y juntamos para que nos queden las patas traseras y el detalle final es el pompón de la cola para esto necesitamos un poquito de práctica pero es sencillo igual sostenemos el globo que quedó con una mano y con la otra el resto del globo apretamos con la mano de abajo el globo del aire mantiene otro lugar donde ir que al final del globo le damos forma apretando le damos forma al pompón y lo soltamos un poquito de crioprasia y el caniche